Me monto el tramo y salgo de pago para mi barrio y yo Caigo el vestido, yo lo loco, bato y bien prendido Porque mi voz es calle, calle para el desmadre Compa, bien locote de la chompa Suena mi son, caminando con la clica y un baizón Así es como no, trayéndole flow, la giro de noche, magneto con sol Y a pie narizón, con tragos de alcohol y así le sigo Junto con mis amigos, rifando siempre al tiro Vecinos son tres Mira loco, es lo que te traigo, el estilo enfermo que sale de mi barrio Roca, pato, loco, seguimos en las calles, descaleo al frente haciendo un desmadre Ve al criminal OG en todos lados, en la tierra sultana con todos mis soldados Oye como va, y mi rima va sonando Ya todas las mentes ya van envenenando Check this rhythm that comes from the hood And straight from the hood to the fucking hood, man Just check it out, homeboy Oye como va, mi ritmo bueno pa' cholear Con la raza Con la raza Oye como va, mi ritmo bueno pa' cholear Que si, que me parla Que vole mi compa, su vale esa madre Que esto es pura crema, home ya se la sabe Ritmo loco, corriendo de la calle Y al que no le guste, que chingue a su madre Esto no se apaga, se extiende como plaga Te infecta, te apaga y no para para nada Sigue con estilo OG bien letal Venero loco, venelguero ahí sonará La Real 821 y criminal están conmigo Haciendo de las suyas y sin soltar el micro Estilo callejero que este dato se la cuenta Veneno te revienta, directo para las calles Veneros representan Loco vivo, loco activo Así es como les digo, real el camino Loco con mi propio destino en el barrio Les digo, la OG y soldados están aquí conmigo Y mira como va mi ritmo Baila, bailo, yo por San Chilo Bien chido, maquilo, el estilo Lo pulo, lo abierto, haciendo mucho ruido Hasta en los ejidos, para que se pongan bien grillos Veteranos y morrillos, para que se forjen mal ladrillos Digo malas mañas y pillos, melones a rastillos Puros cocodrilos, así es como vivimos Al alba, al tiro, hacemos mucho ruido Oye como va mi ritmo Mi ritmo bueno pa' cholear Por la raza Oye como va mi ritmo Mi ritmo bueno pa' cholear Y rifarla Checa este loco son Desde el reino como no Dime que eres de acción Watch a mi ritmo Directo en el barrio donde sale todo esto Enflore la sangre, recorre todo mi cuerpo Para todo loco que en la esquina se la rifa Traemos el sonido que a tu mente la desquicia Entiende que no de bajón Criminal Real 821, cabrón Pues así es la manera de aventar lo que ha dejado en mi mente la loquera Me atumbo en mi tramo y sin mi gueta en la cartera Pues sea como sea, represento mi bandera Digo 821 aquí rifando la regada El criminal como no, mascarron Y así es el pin de guiso que se llama el cotorreo Después dicen verderos Pa' que sumen tu barrio Pa' no prendan su mota Haciendo con mis tropas La Real 821 que rebota Como esa tiendorota Si me encuentro las pinches tiendorotas Oye como bajo Mi ritmo bueno pa' cholear Con la raza Oye como bajo Mi ritmo bueno pa' cholear Que si Que me guarda I'm almost loose, yo man Just stay real And you know what's up, man No Mi ritmo bueno pa' cholear